Hola que tal amigos de YouTube, bienvenidos a otro nuevo video, como pueden ver el día de hoy estamos aquí en una especie como de especial de navidad amigos, tenemos la CB1 y estamos a punto de entrar hacia Tres María, subimos muy bien a unos 70, 80 kilómetros por hora, estoy muy sorprendido de esta motito porque subimos muy fácil, ustedes también quieren venir no importa la moto que tengan por qué, porque esta es 110 de las más pequeñas del mercado y miren ahí hay un motoclub donde vemos varias itálicas, vemos alguna llamajita y una cargo, no importa la moto que tengas, puedes tú también venir a Tres María, quieres pasarte bien el rato, quieres ver motos chidas, quieres comprar alguno que otro casco, algo que te guste, incluso venir a tomarte una foto acá chida, vamos a pasar de rápido Chau. La página meio. Hay de todo Harley, Honda, Yamaha Suzuki, Kawasaki, Ducati FMW Hay de todo, motos deportivas Motos naked Miren, ahí está el amor de mi vida Miren, ahí está otra vez Y bueno, miren nada más Qué hermosura de motos Miren un R6 Si ustedes quieren acá venir a tomarse una foto Vamos a pasar a saludar a los amigos Aquí con el buen MotoArt Bueno amigos, aprovechando que estamos aquí Tres Marías saludando a la banda Pues cuando ustedes quieran tomarse una foto chida Ya sea aquí en la carretera Pueden venir aquí a buscar a MotoArt Ahí lo ven con todo y su equipo Si no lo ven, pregunten Está muy fácil Miren, este es su moto Y este es su logo MotoArt De hecho así pueden encontrar su página de Facebook También su página normal Entonces aquí tienes que venir a este stand Tú venías en la carretera Y ellos seguramente te tomaron una foto Pues ya te buscas aquí Y pues ya te dan tu foto La pagas Y te la pueden imprimir O te la pueden dar en digital Ahora sí que ya depende como quieras Vamos a saludar aquí a MotoArt Paso bro, puedes darnos una invitación aquí para tu stand y todo Amistosa invitación a todos los amigos Que suban por la carretera de México Cornavaca Ya sea libre Ya sea cuota El equipo de MotoArt está siempre todos los domingos De 9 de la mañana a mediodía A las 12 Tomando fotos, vuelvo a repetir Por la carretera, por la libre Y por la cuota Después nos encuentran ubicados aquí en el stand oficial de MotoArt En Tres Marías Y aquí los atendemos con gusto Mi blitz Órale va, muchas gracias bro Aprovecho para presentarte a mi equipo Órale Emanuel Díaz También piloto ¿Qué tal? Y nuestro técnico de dron Va Tenemos también motociclista, piloto, Gerson, fotógrafo, diseñador Y yo a de Argueta, fotógrafa y editora Y casi que aquí Pero sí, cuando gusten Órale Cualquiera de ellos pueden acercarse A tomarse la foto y todo Cuando necesitan Allí nos vemos en Ixtapalapa también Si quieren pedirnos una sesión acá con video Tipo como Abraham Con mucho gusto se las hacemos Video, foto, con dron, cámara a bordo Lo que ustedes quieran Órale Perfecto Super quido bro Blitz No dejen de checar la fanpage MotoArt Chequen nuestra calidad de fotografía Y video que hacemos Y bueno vamos a seguir amigos Como les decía no está tan grande Pero si consideras que todas son motos Pues está super chido Si son demasiadas motocicletas Vamos a estacionarnos aquí Bueno amigos desde aquí Desde Tres Marías aprovecho Para desearles una feliz navidad Que pasen unas felices fiestas Con sus familias Y gracias por seguir el canal Por el apoyo Vamos a traer cosas nuevas al canal Que onda brother Pues aquí estamos grabando un video Para navidad we Si we Te van a salir de hecho en el video Saluden a la cámara Va Órale Cuídense Ahí esperamos el video Órale Que estén bien Ya ven aquí Llegan los amigos Llega la banda Dos mil años más tarde El antiguo narrador Se cansó de esperar Y tuvieron que contratar A uno nuevo Disculpen amigos Me había quedado sin memoria Pero ya estoy de regreso Y bueno como les decía Vamos a hacer un video Muy especial Para fin de año Donde quiero que aparezcan Varios de ustedes Entonces si tú quieres Aparecer en el video Mándame una foto A Facebook Donde salgas tú Con tu moto Y si le quieres poner tu nombre Pues también Igual para que digas Ah pues el soy yo O que la gente te identifique Recuerda Mándamela a Facebook Si quieres aparecer Y bueno Espero que se la pasen muy bien Feliz navidad Y nos vemos En el siguiente video Bye Chau